...y la información, ahí dejaremos un poquito más de tiempo, os ofrecemos una bebida para que probéis las mesas, probéis las máquinas, de ahí continuaremos hacia la zona de bingo, nos explicaremos un bingo muy novedoso que vamos a tener a partir de 10-15 días de apertura aproximadamente, y pasaremos a la última sala, donde es la sala polivalente, y ahí es donde haremos una pequeña rueda de prensa, una pequeña exposición del proyecto, y os contaremos algunas veces y las preguntas que queráis hacernos. Entonces, si os parece, en 5 o 10 minutitos, por cortesía, comenzamos el recorrido, ¿de acuerdo? Bueno, ya nos han dicho que tenemos que esperar 5 minutos de cortesía, mientras tanto, pues vamos a ir haciendo una entradilla, porque nos encontramos hoy aquí, en el casino de San Roque, a admirar. Y bueno, fijaros que nos vamos ya motorizado, a dar un recorrido por todos los espacios, nos vamos también a jugar 20 euros cada uno a las máquinas, bueno, a ver qué suerte, yo no sé, porque estoy tan afortunada en Amore, que casi nunca me toca nada, pero bueno, voy a probar y vamos a echar una risa aquí con más compañeros de los medios que asisten hoy a esta apertura, ya mañana se va oficialmente día 27, hoy día 26, que es para los medios de comunicación. Nos vamos a hacer un recorrido para ver todas las instalaciones, como nos habían informado, y bueno, luego tenemos un almuerzo para la prensa. Bueno, pues esta diversión aquí, en el casino admiral de San Roque. Vamos a visitar, en primer lugar, la zona de espectáculos a la que llamamos Arena. Por este, por aquí, por favor. Estamos preparada para cenas y eventos, en el caso de que no fuese una cena y fuese un servicio, más bien de discoteca o de baile, podríamos llegar aproximadamente hasta las 400 personas. Como veis, tenemos instaladas 14 pantallas de diferentes tamaños y la pantalla más grande, que estará instalada esta tarde, tiene una superficie de 24 metros cuadrados. Es una pantalla de cine, prácticamente, y la vamos a utilizar tanto para hacer un pequeño espacio para el recuerdo, con películas de otra época y de otro momento que es muy difícil poder ver en directo, en el cine, en pantalla grande, como para retransmitir eventos deportivos. Esta es una de los dos votores, decía, que tiene el casino de Admiral San Roque. Estamos en la zona de juego. La zona de juego la está dividida en dos partes. La parte que tienen ustedes a su derecha, que es la zona de máquinas y slots, con unas 100 posiciones, más de 100 posiciones aproximadamente, y con la gran ventaja de que Novomatic es uno de los mejores y mayores proveedores de máquinas de azar para la industria. Y nosotros, pues tenemos la materia de primera mano. Les aseguro que hay máquinas que se hacen inolvidables y máquinas que son primicia y estreno en este casino. Como tienen, les hemos ofrecido a la entrada un promotito que le llamamos, que es para que puedan probar las máquinas, y pueden acercarse también a las mesas. Les dejaremos unas fichitas para probar, ¿de acuerdo? Tienen unos momentos para poder disfrutar de esto que les estoy comentando. Una de las máquinas que sí que me gustaría resaltar son las máquinas que tenemos en aquella zona pegada a la pared. Esas tres máquinas que tienen una pantalla vertical de 70 pulgadas y que ofrecen una experiencia única porque es como estar casi en casa. Es un sillón que te da masajes, que te pone la música alrededor de los oídos, que tiene los mandos en los brazos... Eso... Está haciendo buena cara, ¿eh? Eso con un gin tonic en una mano y con otra mano de relax puede ser una experiencia de las más divertidas del casino. ¡Gracias! 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 Gracias! Bienvenido, suerte con el azar! ¿Sí? Blackjack... Blackjack, ok. Ok... Bueno, estamos en la zona de bingo, una de las dos zonas que poseemos. Antonio, compañero de Metronia, que es la empresa con la que hemos hecho esta instalación, y Antonio va a explicaros las dos características principales y diferenciadoras de esta sala de bingo. Antonio, por favor. Buenos días y bienvenidos. Primero decir que la instalación del Casino Admiral de Novomatic aquí en San Roque va a ser seguramente un punto y aparte en el mundo del bingo. Estamos hablando de que esta es la instalación más innovadora en el mundo de lo que es un sistema de bingo. Quiero decir también que Metronia es la empresa líder mundial en instalaciones de bingo, tanto de bingo electrónico como de bingo tradicional, con varios miles de salas montadas por todo el mundo. Y aquí en este casino hemos querido hacer algo de alguna manera totalmente diferenciador a cualquier otra sala que pueda haber en el mundo. Tenemos el bingo tradicional, como se juega en cualquier sala de Andalucía o de España, donde los clientes jugarán con cartones de bingo tradicional al precio de dos euros, que es lo que está regulado. Podrán jugar también a la vez de estar tachando los cartones manualmente en cualquiera de los terminales, donde podrán seguir el juego de una manera mucho mejor, mucho más viva. Y luego además podremos cambiar este sistema de bingo tradicional y hacer un bingo electrónico de sala donde los clientes podrán jugar con cartones impresos desde la propia mesa para poder tacharlos de forma de bingo tradicional, pero con la salvedad de que el precio puede ser de 0,50 de un euro, por lo cual va a permitir muchísimo más tiempo que el precio de oro. Gracias por ver el video. Buenos días a todo el mundo. Bienvenidos al Casino Abel al San Roque. Por primera vez, mi nombre es Bernard Teichmann. Hablo en nombre del Grupo Novomatic. Antes de hablar un poco del Casino, voy a explicar un poco nuestra empresa. El Grupo Novomatic se fundó en el año 1980 por el profesor Johan Kraft. Por lo tanto, llevamos ya más de 35 años en el sector del juego. Al día de hoy, Novomatic es el grupo integrado de juego más grande de Europa y una de las empresas de juego más importantes a nivel mundial. Si aplicamos el término grupo integrado, lo que queremos decir es que por un lado somos fabricantes, fabricantes de todo tipo de equipo de juego, máquinas recreativas, sistemas de boletas, sistemas de gestión de casinos. Y por otro lado, también somos operadores. Operamos principalmente en Europa distintos tipos de establecimientos de juego. Y recientemente también tenemos otra rama de negocio, que es el juego online. Y también hace poco entramos también en el sector de las loterías. El Grupo Novomatic emplea unos 23.000 personas a nivel mundial y en el 2014 tuvo una facturación de unos 3.800 millones de euros, que era un número récord en la historia del grupo. El éxito empresarial del grupo siempre va acompañado de un compromiso con el juego responsable, con el medio ambiente y también con el estricto cumplimiento de todas las leyes. Solo operamos en mercados con un marco legal fiable, estable y que nos dé las suficientes garantías. Tenemos actividad en más de 80 países y filiales propias en 50 países. La filial española, la que represento yo, se llama Novomatic Gaming Spain. Novomatic Gaming Spain empezó su aventura en el mercado español en el año 2007, principalmente vendiendo máquinas a los casinos. Hay unos 40 casinos en el mercado español y podemos decir que tenemos una cuota de mercado bastante importante con nuestras máquinas, que también han budiloveado allá en la sala de máquinas aquí, donde gran parte de los equipos instalados son de nuestro grupo. De hecho, hemos homologado incluso muchos modelos nuevos expresamente para este casino. En el año 2011 empezamos también a vender nuestras máquinas al subsector de los salones de juego y vinos. Y en el 2014 entramos en el subsector más grande de máquinas recreativas en España, que es la hostelería. Y esto se hizo a través de la adquisición de una participación mayoritaria de una empresa catalana, que es la G-Games, que es un referente en el desarrollo y la comercialización de las máquinas recreativas para el sector de hostelería. A nivel de operación, llevamos ya algunos años operando salones de juego en España. Esta actividad la hemos intensificado mucho durante el último año y medio. Hemos hecho aperturas nuevas y una expansión en salones de juegos, principalmente en la comunidad autónoma de Madrid, pero también en Andalucía. Y este es el primer proyecto de casino, es decir, el primer proyecto que Novomatic tiene a nivel de casino en el mercado español. Es un proyecto que nos llena de ilusión por ser el primero y porque pensamos que es algo que puede aportar mucho. Estamos muy conscientes que estamos delante de un reto difícil. No estamos en el centro de una gran ciudad donde hay una afluencia de gente que solo por ubicación entra en el casino. Aquí la gente tiene que coger el coche, el bus o el taxi para acercarse. Por lo cual tenemos que ofrecer algo más y convencerles que vengan, es decir, una oferta de entrenamiento única y exclusiva para así poder convertirnos en un referente para el entrenamiento de ocio en la zona. Pero estamos convencidos que con una oferta adecuada podemos no solo convertir este proyecto en éxito para la empresa, sino también aportar nuestra parte al desarrollo económico y turístico de la zona. Para que este proyecto también sea un éxito para el Ayuntamiento de San Roque y toda la región que nos ha redondeado. Nada más por mi parte, ahora voy a pasar la palabra al señor Malfred Schartner, que es el responsable de la empresa Admiral Casinos, que es la filial de Nomadic M. Spain, dedicada a la gestión de los casinos y por lo tanto a la gestión de este establecimiento de San Roque. Malfred, muchas gracias, Pernan. Buenas tardes, señoras y señores. Yo también quería saludarles y me gustaría informarles sobre unos datos interesantes del proyecto. Hemos empezado con ese proyecto aquí en San Roque en el 10 de diciembre de 2015. El Casino Admiral San Roque tiene una superficie de más de 4.600 metros cuadrados construidos y la inversión final del proyecto será alrededor de 20 millones de euros. Nos empleamos más de 100 personas aquí dentro de la operación. Más de 40% de ellos son de San Roque y más de 80% de ellos son del campo de Gibraltar. Los empleados se dedicarán por los slots, el bingo, los juegos, la administración, la hostelería, el mantenimiento, la seguridad y algo más. Tengo algunas curiosidades de la obra. Hemos empleado más de 100.000 metros de cable. Hemos instalado más de 100.000, disculpe, de 1.000 luminarias de LED y 5.000 metros lineares de tiras de LED para iluminar las zonas. Ofrecemos más de 100.000 metros cuadrados de aparcamiento con 350 plazas de parque y más de 50.000 metros cuadrados ajardinados. Han participado más de 300 obreros simultáneamente en la obra. En su gran mayoría son del campo de Gibraltar. Con un total de más de 400.000 horas de trabajadas hasta hoy. Nuestros espacios son la zona de máquinas de azar, una zona de mesas de juego, la zona de bingo, la gastronomía, zona de espectáculos con su propia zona de elaboración y la zona de ofertas, servicios complementarios. Además, tenemos la zona de búngalos que está actualmente en reforma y tendremos 28 búngalos con recepción propia, gym, piscina, restaurante y cafetería al lado de este edificio. Tenemos previsto que la reforma integral de los búngalos esté finalizada para final del año. Las ofertas de juego son una zona de máquinas de azar con más de 100 posiciones de juego. Son máquinas de azar de última generación. La zona de mesas con ocho mesas. Cuatro de ellas son roletas americanas y cuatro de naipes, como break check, mini punto y banco y caribe en bóker. La zona de bingo ofrece el bingo tradicional y un muy nuevo, moderno bingo electrónico, con un espacio para hasta 315 personas en total. La oferta gastronómica se contempla en tres zonas. El Admiral Buffet tiene una capacidad de 100 plazas, más 40 en la terraza. El horario es desde la una hasta las una y media de la madrugada. El Admiral Tapas Park, aquí enfrente, abre de las seis de la tarde hasta las cuatro de la madrugada. Y tiene una oferta de tapas variada, actual y conservando el tradicional. El Admiral Arena ofrece hasta 300 plazas para el público. Y está concebido como un espacio multifuncional, donde podemos celebrar desde una boda hasta la presentación del vehículo más sofisticado. Desde un pequeño cumpleaños a la próxima final del Mundial de Fútbol, con España en ella, ganando, claro. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su asistencia. Y le paso la palabra al señor Manuel Belvis, el responsable de marketing del Casino Admiral San Roque. Gracias. Hablamos con el señor Manuel Belvis, que es el director de marketing de este hermoso casino que acabamos de recorrer todos los lugares y que nos ha encantado. Yo le decía al señor Manuel, le decía, bueno, me recuerda al crucero. Pues el año pasado estuve de crucero y, bueno, vi estas instalaciones, me recordaba tanto, ¿no? Toda actividad durante todo el día. Y, bueno, increíble la inversión que se ha hecho para, bueno, pues modificar todas las instalaciones. Ponerla ayer es el siglo XXI. Y, bueno, ha durado dos años o algo así, no sé, más o menos. El proyecto comenzó hace dos años y la obra ha durado un año y cuatro meses, un año y cinco meses. Pero, la verdad, me siento orgullosísimo de que digas que parece un crucero, porque todo el mundo sabe lo complicado y lo difícil que es llevar un crucero adelante con esa perfección que lo hacen. Y, la verdad, es que el esfuerzo que hemos hecho para llevar el casino al punto en el que está la obra, la lucha, los proveedores, las formas y llegar todo a tiempo ha sido fantástico. Me siento, vamos, muy elogiado. Muchísimas gracias, Elena. El crucerillo de que nos ha hecho un crucero o que ahí no puede ir más, porque venga aquí, porque es de lo más divertido. Todos los días, actividad, comida de diferentes tipos, actuaciones, sobre todo los juegos, que es divertido, que todos hemos pasado por el Black Yard. Claro, yo te he visto, te he visto, te he visto y ha tenido mucha suerte, ha tenido mucha suerte. Claro, mira, nuestra intención es que quien quiera pasárselo bien venga a Casino Admirar San Roque. ¿Por qué? Porque esa es la forma y el lugar adecuado para poder hacerlo. ¿No quiere jugar? No se preocupe. Puede comer, puede cenar, puede desayunar, puede ver un espectáculo, puede ver un espectáculo cenando, puede ganar una moto, puede ganar un viaje, un crucero. Hay tantas cosas que se pueden hacer y hay tantas cosas en nuestro día a día que es imparable. Si van a ser 45 días, a tope, sin parar, sin parar, sin parar. También tenemos que decir, por ejemplo, nosotros que venimos ya de la zona de Marbella, San Pedro, Estepona, que es cogiendo la autopista de peaje. Se está aquí en nada. Vamos a estar a media hora por la autopista de peaje, por dos euros que nos ha costado, que no me sé la pena. Y es ideal, es bueno. Claro, además, llegas justo a la puerta del casino, coges la salida a 124 y te plantas en la puerta del casino, en nada, en un periquete. Además, como estamos abiertos desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la madrugada, anda, anda que no hay hueco para poder echar un momentín en el casino y disfrutar. La enhorabuena a todo el equipo que formáis, directivo, personal, que formáis el casino, porque en todo momento hemos estado atendidos. De verdad que lo hemos disfrutado muchísimo. Nos queda la parte gastronómica, que ahora la vamos a ver en un instante. Había dado un montón de puestos de trabajo, no sé si la ampliación de más, pero hoy por hoy, ¿cuántos empleados tenemos? Pues tenemos más de 100 empleados, más de 100 empleados y que, bueno, y que es solo el inicio, porque en realidad estamos con lo básico para poder funcionar y depende de la evolución y del camino, el crecimiento. Hay muchos proyectos en cartera y todos forman parte de un porqué. Así que caminemos, gustemos, hagamos que a la gente y a los clientes les gusten y seguro que somos muchos más en un futuro próximo. Manuel, el casino está abierto todos los días, no se cierra ningún día y vamos a recordar el horario. No cierra ningún día el casino, abrimos todos los días, desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la madrugada. El casino abre primero la zona de máquinas, de slots. Sobre las 6 de la tarde abrimos la zona del bingo, un bingo innovador, nuevo, el primero que se ha instalado en España y probablemente en Europa. Y además vamos a utilizar el bingo electrónico, que esto estará en marcha en unos días aproximadamente. Empezaremos primero con el tradicional. A las 8 abren las mesas y a partir de ahí la terraza, la zona de espectáculos. Vamos, un no parar, un no parar. Bueno, los espectáculos, bueno, habíamos hablado que nos va a enviar usted todos los espectáculos que se estén desarrollando para personas interesadas. Por ejemplo, ahora que nos decía tributo ABA, que bueno, hay mucha gente que le encanta. Lo de ABA es una fiesta tremenda. Además es un cuarteto muy, muy bueno, muy bueno. Y bueno, mañana, mañana a las 9 y media aproximadamente, será la primera actuación que tengamos en la arena. Y es un tributo para ellas. Vamos anunciando cuando viene Miguel Bosé, que también lo ha mencionado y que nos hemos puesto yo. Sí, sí, cierto, cierto. Vamos a hacer un homenaje a Miguel Bosé, un tributo a Miguel Bosé, por uno de los mejores artistas que hay en España en este momento haciendo este tipo de espectáculos. Y bueno, te prometo que te llamo y te doy la fecha. Esto no puede quedar entre nosotros. Hay que hacerlo público. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Elena, y un saludo a todos ustedes. Muchas gracias.